Ya todos sabemos del fallecimiento del actor que interpreta al personaje de Tommy Oliver llamado Jason David Frank y aunque este suceso es muy triste, debemos pensar en el futuro de este personaje. Es lamentable haber perdido a un gran ser humano y también es muy lamentable haber perdido al actor que le dio vida a un gran personaje. El fallecimiento de este actor nos deja con una situación muy difícil y es que el personaje de Tommy Oliver es muy importante en la franquicia. Básicamente Tommy ha sido la cara de la franquicia desde el comienzo de Power Rangers y aunque quizás algunos no son fanáticos de este personaje, debemos aceptar que esta es la realidad. Con el fallecimiento del actor la franquicia tiene el problema de que no pueden utilizar al personaje sin la transformación y esto nos deja con una pregunta muy complicada. ¿Deberían sustituir al actor? Esto es una pregunta muy difícil y que al mismo tiempo deja muchas otras preguntas que no tiene una respuesta ahora mismo. ¿Aceptarían los fanáticos a otro actor? ¿Algún actor tendrá la valentía de interpretar al personaje aún sabiendo el riesgo del fracaso? ¿Sería mejor no volver a utilizar el personaje? Estas son algunas de las preguntas que tenemos que enfrentar después del fallecimiento del actor de Tommy Oliver ya que en la serie habíamos visto que este personaje tiene un futuro largo y no puede morir. Básicamente esto fue lo que hicieron con el personaje de Trini en el episodio especial, ya que la actriz murió en vida real, entonces los productores decidieron quitarle la vida al personaje para poder darle fin ya que la actriz no puede aparecer nuevamente. Esto es una forma de darle un final a un personaje de la forma más fácil y efectiva ya que cambiar a un actor puede ser una decisión difícil. Quizás muchos piensan que cambiar al actor es una forma muy fácil de continuar con un personaje, pero cuando el personaje es muy importante entonces todo es diferente. Si cambias al actor que interpreta a un personaje famoso y muy querido por la audiencia, tienes el riesgo de que los fanáticos rechacen al nuevo actor ya que están acostumbrados al primer actor. Es muy difícil lograr que los fanáticos acepten a un nuevo actor cuando ya estaban acostumbrados a otro actor ya que todos sienten que ese actor es el personaje. Quizás es un poco difícil de explicar, pero voy a darte varios ejemplos para que puedas entenderlo mejor. Hay actores que han interpretado a personajes muy famosos por mucho tiempo y es muy difícil entender que ese personaje lo pueda interpretar otro actor. Este es el caso de personajes como Harry Potter, el cual ha sido interpretado por el mismo actor desde el comienzo de la saga. Otro ejemplo es Iron Man, que ha sido interpretado por Robert desde el comienzo de Marvel y ahora es muy difícil imaginar a otro actor interpretando a ese personaje. Incluso cuando vemos a Robert en otra película podemos sentir que estamos viendo a Iron Man actuando como otro personaje. Otro caso muy famoso es el de Wolverine, el cual ha sido interpretado por el mismo actor desde el año 2000 y ahora todos sentimos que ese actor es Wolverine sin dudarlo. Esto es básicamente lo mismo que sucede con Tommy Oliver ya que desde el comienzo fue interpretado por el mismo actor y ahora es muy difícil imaginar que otro actor pueda interpretar a ese personaje. Posiblemente nos vamos a sentir que es un Tommy falso y quizás nunca podamos admirarlo como lo hacíamos con Jason. Para que podamos entender el tamaño de este problema, primero debemos recordar la importancia de este personaje en la franquicia y todo lo que todavía se puede lograr con él. Tommy Oliver ha sido catalogado como uno de los Rangers más poderosos, incluso muchos lo catalogan como el más poderoso y hasta la inteligencia artificial lo dijo en una de mis preguntas. Es un Ranger que tiene muchos poderes y con su Morpher puede realizar varias transformaciones. También es un líder legendario muy respetado por todos los Rangers de todas las eras y su experiencia ha ayudado a muchos Rangers. En la parte de la historia que los productores pueden seguir realizando, podemos decir que este Ranger podría seguir siendo una pieza importante en muchas historias. Esto lo pudimos ver en el episodio especial que, aunque fue excelente a pesar de que hicieron que el personaje tuviera una corta participación, aún así, hubiera sido más épico si Tommy hubiera sido el líder como siempre lo fue. Además de esto, hay historias como la de Lord Dracon que hubieran podido ser una realidad y esa hubiera sido la oportunidad perfecta para una serie muy oscura. En esa serie hubieran podido incluir el multiverso, viajes en el tiempo y una historia muy compleja que pueda ser apta para adultos. Sabemos que en la franquicia ya existe los viajes en el tiempo y el multiverso, pero todas esas historias son simples ya que van dirigidas a un público joven. Para todos aquellos que han tenido la oportunidad de leer la historia de Dracon en los cómics van a poder entender mis palabras y si aún no has visto esta historia, te invito a que la busques en el canal que tenemos un video con la historia completa. Esta es la gran importancia de este personaje y los productores deben pensar en dos cosas que son muy difíciles. Si desaparecen el personaje, entonces pierden la oportunidad de hacer todas esas cosas que ya mencionamos, pero no tienen el riesgo de que los fanáticos rechacen a un nuevo actor y el legado del personaje queda intacto. Si deciden elegir a otro actor para interpretar al personaje, entonces pueden seguir creando nuevas historias utilizando el personaje más icónico de toda la franquicia, pero con el riesgo de que los fanáticos rechacen al nuevo actor y todas estas historias sean un fracaso. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la producción debe buscar otro actor o prefieres que el personaje no vuelva a aparecer? Recuerden, cuando hablamos de desaparecer el personaje no significa que le quiten la vida ya que como dije al principio, en la serie ya se sabe que Tommy tiene una larga vida. Cuando hablamos de desaparecer el personaje nos referimos a que Tommy no vuelva a aparecer en ninguna filmación, aunque el personaje siga vivo. Mi opinión es que yo prefiero que busquen a otro actor ya que a pesar de que admiraba mucho a Jason, aún así, Tommy Oliver es un personaje que sigue vivo y aún se pueden hacer cosas muy grandes con él. La producción podría buscar a un buen actor que tenga las mismas cualidades de Jason, que pueda conectar con los fanáticos y que sepa interpretar bien al personaje. También pienso que la producción no debe introducir al nuevo actor intentando cambiar la historia e implementando alguna historia ficticia para intentar justificar el cambio. Un ejemplo de esto es que hagan una historia de que el Tommy Oliver que conocemos viajó por el multiverso y el nuevo Tommy Oliver con este rostro diferente proviene de otro universo paralelo en el que las personas que fueron elegidas para ser Rangers son diferentes. Esto sería algo que puede destruir todo el legado del personaje ya que no es el Tommy Oliver que todos amamos, sino que me intentas dar otro personaje que simplemente tiene el mismo nombre, pero con una historia diferente. Yo prefiero que me dé el mismo personaje, con la misma historia, aunque tenga un rostro diferente y tenga que acostumbrarme a ese rostro. Si eres fanático de Tommy dale like a este video y suscríbete para obtener el poder del dragón en Power Rangers.